Corteza de sauce. ¿Para qué sirve el árbol que tiene las mismas propiedades que una aspirina? Las plantas medicinales se han convertido en una alternativa para quienes buscan remedios naturales. No sólo las hojas, flores y especias de las hierbas tienen propiedades medicinales. Desde hace miles de años la corteza de sauce ha sido utilizada como remedio natural para aliviar el dolor y bajar la fiebre, pues en él se encuentran varios compuestos derivados del ácido salicílico. Un mente llamado aspirina. Proveniente de diversas variedades de sauce, el blanco, negro y morado, este ha sido usado en la medicina tradicional desde hace aproximadamente 4.000 años, en civilizaciones como los sumerios, los egipcios y los griegos. Esta última en donde el médico Hipócrates escribió sobre sus propiedades medicinales alrededor del siglo V a.C. También se sabe que los indígenas americanos centraron en este árbol las bases de sus tratamientos médicos. Pero no fue sino hasta el año 1828 que el farmacéutico Henry Leroux y el químico Rafael Epiria fueron capaces de demostrar el poder del ácido salicílico. El sauce en sus variedades es un árbol que se encuentra en diversas regiones templadas de Asia, Europa y América del Norte. Independientemente de que pertenezcan al género Salix o Solicasii, aunque las especies más conocidas son el blanco, el negro, el quebradizo y la corteza roja. El sauce se caracteriza por ser un árbol de hoja perene, que dura más de dos años y que puede llegar a medir hasta 25 metros de altura. El tronco es gris oscuro cubierto de grandes surcos y su copa es estrecha, ramificada. La madera de los sauces se caracteriza por ser dura, pero flexible y resistente, mientras que sus hojas son alargadas y pueden llegar a medir hasta 10 centímetros, de color gris plateado y brillan al reflejar la luz que reciben. La base exhaustiva de datos de medicamentos naturales Ha demostrado la evidencia científica de que la corteza de sauce es eficaz para reducir el dolor lumbar y se puede usar hasta por una semana para lograr el alivio. Debido a estas cualidades también se dice que tiene la capacidad de ayudar con la osteoartritis o los dolores de las articulaciones. Además de la salicina, la corteza de sauce tiene más ingredientes activos que también son terapéuticos como la salicortina, tremulacina y populina. Además de los flavonoids caenferol y quercetina, que posee efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Aunque varía la composición en función del tipo de sauce, estos ingredientes sirven para bajar la fiebre y aliviar los dolores de cabeza, así como para combatir los dolores menstruales como los cólicos. De igual forma, tiene un ligero efecto relajante, por lo que es un auxiliar cuando se presenta ansiedad leve o bien para prevenir el insomnio. También es usado en algunas afecciones de la piel como quemaduras leves, heridas o infecciones. Es posible que se encuentren los principios de la corteza del sauce en algunas formulaciones de champús o tratamientos capilares, pues es excelente para combatir los problemas del cuero cabelludo como la caspa, además de que reduce la irritación y el picor. El sauce blanco puede consumirse de varias formas ya sea en las farmacias, en forma de cápsulas, o bien se puede hacer una infusión. Cuando se toma por vía oral se puede consumir hasta por 12 semanas, bajo riesgos de que pueda causar diarrea, acidez estomacal, vómitos, picazón, sarpullido y reacciones alérgicas. Beneficios de la corteza de sauce La corteza de sauce es eficaz para tratar las siguientes patologías. Dolores de espalda Una dosis adecuada de la corteza de sauce podría ser eficaz para aliviar esta dolencia. Se recomienda la toma de infusión de la corteza de sauce por lo menos durante 10 días para lograr mejores resultados. Obesidad Se estima que la ingesta de corteza de sauce en combinación con otros componentes, como la cafeína y la efedrina, podría ayudar a tratar el sobrepeso. Sin embargo, se recomienda consultar al médico tratante, ya que se ha comprobado el efecto negativo de la efedrina en algunas personas. Osteoartritis Algunos estudios muestran cierta evidencia de que la corteza de sauce actúa de forma favorable contra la osteoartritis, al igual que otros medicamentos. Dolores menstruales Gracias a sus propiedades analgésicas, se recomienda para aliviar dolores menstruales. Fiebre Se ha demostrado su efectividad para disminuir la fiebre. Dolor de cabeza Proporciona alivio al dolor de cabeza o migraña. Otros dolores Es excelente para combatir los dolores del nervio ciático y para tratar las dolencias por fibromialgia. Insomnio Contiene propiedades relajantes que ayudan a controlar los nervios y conciliar el sueño, actuando como un sedante natural. Afecciones en la piel, como verrugas, callosidades, quemaduras, heridas e infecciones. Precauciones y riesgos Se recomienda su consumo por un tiempo inferior a tres meses, o de lo contrario podría ocasionar algunas alteraciones, tales como malestar estomacal, erupciones cutáneas, alergias, entre otras. No se recomienda su uso en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. No se recomienda su ingesta en niños. No es recomendada para personas que padecen enfermedades como alteraciones renales o trastornos de hemorragias. No se recomienda su uso en aquellas personas en etapa postoperatoria, ya que la corteza de sauce podría ocasionar coagulación en la sangre. Personas con patologías asociadas a úlceras estomacales, diabetes y enfermedades hepáticas suelen ser alérgicas a las aspirinas y, por consiguiente, a la corteza del sauce. ¿Cómo utilizarlo? Para aquellos tratamientos asociados a algunas dolencias, se recomienda un consumo de corteza de sauce entre los 150 a 240 gramos y una dosis diaria entre 60 a 120 mg por día. Sin embargo, el uso más frecuente de la corteza de sauce es en infusiones. ¿Cómo prepararlo? Fácil, se realiza una cocción de un litro de agua con 25 gramos de corteza de sauce. Se deja hervir durante 15 minutos aproximadamente y se deja reposar. Si lo prefieres, podrías agregarle miel para un mejor sabor. Luego solo debes tomar de 3 a 4 tazas al día. La corteza de sauce también se encuentra presente en polvos, cápsulas o tinturas. También en cremas para el cuerpo, champú y, aunque no lo creas, es utilizado para la elaboración de conservantes naturales de cosméticos caseros. No se recomienda su uso en personas embarazadas o que estén lactando, tampoco se ha comprobado sus efectos en niños, no debe emplearse cuando se padecen trastornos hemorrágicos, en enfermedades renales o antecirugías. ¿Cómo se toma la corteza de sauce? Té. Para tomar la infusión una vez al día se hierve de 1 a 3 gramos de corteza de sauce en 150 mililitros de agua, durante 15 minutos. Si se desea tomar la infusión tres veces al día se puede preparar 20 gramos de corteza triturada en un litro de agua, por 10 minutos. Beneficios para la piel. La corteza de sauce contiene ácido salicílico, un principio activo y conservante natural. Gracias a él, al extracto de sauce se le atribuyen propiedades analgésicas, astringentes, antisépticas, antipiréticas y antiinflamatorias. Además esfolia la piel y elimina las células muertas, facilitando la renovación epidérmica. El extracto de corteza de sauce extraído de su corteza, se ha utilizado durante siglos para calmar la piel inflamada. Este ingrediente versátil, que contiene salicina, la materia prima del ácido salicílico, tiene efectos antiinflamatorios y antibacterianos, limpia la obstrucción de los poros y alivia las erupciones y la inflamación. Hay varios tipos de sauce, cada uno con su propio extracto, pero el extracto de corteza de sauce que se usa en los productos para el cuidado de la piel generalmente se extrae de la corteza de los sauces blancos. El extracto blanco proviene del sauce blanco salixalba, una especie de hoja perene de tamaño mediano. Después de la cosecha, durante la cual se extraen tiras de la corteza del sauce del árbol, la corteza interior se procesa para eliminar el extracto acuoso beneficioso. Además del cuidado de la piel, este extracto también se puede utilizar para una variedad de propósitos medicinales y para el alivio del dolor leve. Además de salicina, el extracto de corteza de sauce es rico en taninos, ácidos fenólicos, flavonoids y diversos minerales. Todos estos ayudan a calmar la piel, regenerar las células y hacer que la piel sea más joven. Por ello, es importante tener una buena clasificación de los ingredientes clave y sus beneficios para entender de qué hablamos. Salicina Nombrada así por el género del sauce salix. La salicina, ácido salicílico natural, tiene excelentes propiedades antiinflamatorias. En el cuidado de la piel, la salicina alivia el acné y la irritación y es adecuada para la mayoría de los tipos de piel. También se ha demostrado que los efectos antiinflamatorios de la salicina disminuyen las arrugas, reducen la apariencia de los poros e igualan el tono de la piel mientras promueven una mayor firmeza. Un esfoliante natural, la salicina elimina las células muertas de la piel y limpia los poros para revelar una tez más radiante y clara. Es extremadamente efectiva, es suave y no irrita, lo que lo hace seguro para casi todos los tipos de piel. La corteza de sauce contiene ácido salicílico en sus componentes, lo que disminuirá la tendencia de formación de comedones y te servirá como seborregulador y calmante. Flavenoids Los flavenoids tienen muchas propiedades antioxidantes, lo que los convierte en excelentes anti-envejecimiento. Ayudan a disminuir la aparición de arrugas y líneas finas. También son efectivos para proteger la barrera de la piel del daño ambiental, como la exposición a los rayos UV y, por lo tanto, previenen el daño del ADN. Incluso se ha demostrado que los flavenoids inhiben el fotodaño después de la exposición a los rayos UV. Otra vitamina muy necesaria para nuestro cuerpo es conocida con el nombre de niacinamida. Te aseguramos que la niacinamida y sus beneficios para la piel no te dejarán indiferente. Polifenoles Son fitonutrientes, nutrientes que se encuentran en las plantas con alta actividad antioxidante. Los polifenoles ayudan a nuestro cuerpo, y por lo tanto a nuestra piel, a combatir los radicales libres que dañan el ADN de nuestra piel y contribuyen a los signos del envejecimiento. Los polifenoles también ayudan a retener la humedad, lo que permite que nuestra piel se mantenga hidratada y saludable. Estos poderosos nutrientes incluso ayudan a proteger contra el daño solar, protegiendo nuestra piel durante la exposición al sol y minimizando la inflamación posterior. Aunque parezca evidente, muchas veces no sabemos qué es el acné y cómo se trata. Pues las propiedades antiinflamatorias y antibacterianas de los polifenoles también ayudan a disminuir el acné y a aliviar afecciones de la piel como el eczema, la rosácea y la psoriasis. ¿Por qué usar sauce blanco? Para obtener los beneficios del extracto de corteza de sauce, intenta incorporar productos cosméticos que cuenten con este ingrediente. Si es así, te aseguramos que conseguirás unos resultados excelentes y rápidos. Gracias. 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 Gracias.